Es justo, lo relaciono con Gabriel Cateli, que viene a nuestro programa para hablar de seguridad vial y viene bien para que reforcemos el concepto en cuanto en qué hemos avanzado y en qué hemos retrocedido, Gabriel. Porque vos decías, por ejemplo, tema de los peatones y el respeto al peatón. ¿Respetamos a los peatones? ¿Estacionamos a donde tenemos que estacionar? Acá tenemos un amigo que está en los controles técnicos de la radio y que anda mucho en bicicleta y él dice, no le respetan... No, la ley es más fuerte. La ley es más fuerte, el peatón, la bicicleta, hasta la misma moto, aunque por ahí nos cruzamos con motos que hacen malas maniobras, pero igual, en general es la ley es más fuerte. O sea, el auto, sobre la moto, sobre el peatón, sobre la bicicleta. Yo también ando, mi señor también anda en bicicleta cuando salimos a dar una vuelta, así, ¿no es cierto? Porque es nuestra gimnasia diaria a veces y no hay respeto. Ni hablar al peatón. En el peatón no avanzamos nada en el respeto. No, 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 el peatón no existe en la vía pública. Es decir, por más que tengamos pintada la senda peatonal... Pintada la senda peatonal. Siempre exigimos que nos pinten la senda peatonal. El peatón tampoco la respeta a veces. A ver, por supuesto que es recíproco. O sea, el peatón debe cruzar por la senda peatonal, eso es cierto. Pero es peligroso cruzar por la senda peatonal porque te tiran los autos, te tiran el auto, no te dejan pasar. Sí, sí, sí. No te dejan pasar. Y la bicicleta, como decía acá, bueno, como le pasó acá al operador, la bicicleta, con eso que hablábamos de abrir las puertas, uno tiene que... No puede ir por el medio de la calle con la bicicleta porque es peligroso también. No, pero él también saca fotos, por ejemplo, de las bicisendas que... Ocupadas las bicisendas. Ocupadas porque la gente estaciona los autos. Y es cuando uno, a ver, cuando nos sancionan por eso, de ocupar una bicicenda, ponemos tantas excusas de que tenemos que bajar, no se puede estacionar y listo, o sea, no hay excusa para estacionar, salvo una emergencia, por supuesto, no, pero sí. Pero la bicicenda es bicicenda, es para la bicicleta, pero no es para ni las motos, no es para ni los autos, es para... Tampoco para los peatones, porque hay peatones que han tomado la bicicenda como para correr, ¿no es cierto? Claro, claro. Y no es así tampoco. O sea, lo he visto en la costanera eso, ¿eh? La bicicenda. Bicicicenda, claro, claro, que tengan en cuenta. Bueno, entonces, en tema casco, por ejemplo, sí se ha evolucionado. Se ha evolucionado, gracias a Dios, bueno, la estadística con accidentes graves, con consecuencias fatales, está bajando, está subiendo el parque y eso se mantiene, ¿no es cierto? Lo que son los incidentes viales con accidentes graves, pero ya no hay tantas víctimas fatales, se tiene que seguir avanzando, lógico, no estamos en el 100%, pero se avanzó bastante. Lo que no veo yo, y estadísticamente, o uno lo ve también, ¿no es cierto?, en otros lugares, donde se respeta el peatón, acá, lamentablemente, ni pintando la senda peatonal se respeta el peatón. Y, como decía acá, bueno, ella también, o sea, que el peatón cruce por la esquina. No se puede cruzar por el medio de la calle, o sea, tampoco, o sea, hay que empezar a... Lo que pasa es que nadie te sanciona. Ah, el peatón, sí, pero las consecuencias son graves. No, 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 digo... O sea, la sanción viene del otro lado, la sanción viene en el incidente que, lamentablemente, un peatón, cuando es atropellado, así sea, por una bicicleta, son las consecuencias más graves, ¿no? Pero no se toma conciencia, ese es el problema. No, pero, a ver, caminar por la calle, no sé si han visto ustedes en Santa Fe, que la gente va caminando por las calles, no sé si le ha pasado eso. Claro, por eso, pero es que no toma... Es como que somos un pueblo, un ciudad con un ente de pueblo todavía con eso de caminar por la calle. Claro, que sepamos que no se puede caminar por la calle, no se debe. No se debe, no se debe y es peligroso para... Aparte, la calle es exactamente para los vehículos, las sendas, las veredas son para los peatones. Las sendas peatonales son, como lo dice, para el peatón, no para estacionar. Y otra cosa, es peligroso cruzar un semáforo aunque esté en verde, aunque esté en rojo, perdón. Aunque esté en rojo, hay que tener cuidado porque veo bastantes pasos en rojo. El amarillo no es paso. Nos pone el amarillo el semáforo y aceleramos. Y ahí vienen los incidentes. Me contaron el otro día, bueno, estadísticas de que hay accidentes todavía y bastante en semáforos. Quiere decir que uno pasó en rojo. Uno pasó en rojo. En semáforo no se puede chocar porque los dos pasaron en verde. Claro. Uno está pasando en rojo y el otro está pasando en verde, lógico. Pero, bueno, eso bastante también se mantiene, eso, los accidentes en los semáforos. O sea, en eso hay que apuntar. ¿Hemos evolucionado el tema de no conducir cuando se toma? Cuando se consume alcohol. Hemos evolucionado, a mí me tocó controlar muchísimos años eso. Y yo veo que se comenta, veo que hay gente que no toma y conduce, pero no tenemos que aflojar en ese tema. Tampoco decir, bueno, ya avanzamos en esto y hay que seguir controlando, es lógico. Eso tiene que ser, el control tiene que ser ahora y doble el día de mañana. O sea, aumentar los controles. Siempre hay que estar evolucionando en eso, ¿no? Pero no tenemos que aflojarnos como que ya entendimos, porque tampoco es, porque hay alcoholemia positiva. Quiere decir que hay gente que está conduciendo con alcohol. Pero yo creo que en eso, como yo decía la otra vez, en las fiestas, en las reuniones familiares, estamos comentando ese tema. Bueno, eso ya es un avance. Quiere decir que lo estamos tomando como costumbre y como diálogo entre nosotros, ¿no? Entre los amigos, entre los familiares. Eso ya es importante. El diálogo, decir, mira, no tomo porque... O sea, todo eso también... O que uno no tome porque va a ser... Todo eso va formando conductas. O sea, las conductas ciudadanas se van formando con el diálogo y con el comentario de cada uno, ¿no es cierto? Que va haciendo, mirá, yo ya no empiezo a tomar. Entonces uno va incorporando eso a la conducta. Pero no se habla, por ejemplo, de que si yo quiero cruzar la calle por una senda peatonal, hay que frenar en la senda peatonal y dejar pasar el peatón. Eso no se habla y no se incorporó todavía. No se incorporó porque yo lo veo en la calle. No está incorporado en nosotros que el peatón, cuando cruza por la senda peatonal, tiene prioridad. Y no tirarle el auto. Yo lo veo que le tiran el auto. Y bueno, es lógico que también las bicisendas no son para los peatones. Lo veo en la costanera. Los peatones por la bicisenda. Tampoco es así. O sea, empecemos a respetar... Claro, como ven el lugar vacío. Y como que no hay auto. Claro. Entonces, lo tomamos como algo, como no es cierto... El tema no es naturalizar las cosas, ¿no? Acá lo que no tenemos que hacer es naturalizar. Si van corriendo dos, yo también puedo correr y así nos vamos sumando. Entonces se naturaliza. Y estaciona uno mal. Exactamente. Eso yo lo he... Somos así. Uno de nosotros que estacionamos mal... Atrás vienen todos. Atrás vienen cuatro o cinco seguros en un ratito. ¿Tiene un nombre eso? Sí, es como el espejo, se llama. Reacción espejo, algo así. O sea, que cuando uno mira que el otro hace algo que está mal... O sea, pensamos que... Es como que nosotros si nos ponemos atrás, nos unimos, nos unimos en una acción... No nos va a pasar nada porque somos valios. No, es como que nos unimos en una acción y eso nos protege, es que algo así, ¿no es cierto? No me acuerdo bien ahora cómo es el nombre, pero... Exactamente. Entonces, lo que tendría que ser normal, muchas veces acá no es así. En un ratito viene el doctor Valderrama que va a hablar de neurociencias. Realmente es como para preguntarle todo este tipo de cosas. Porque repetimos esas malas conductas. Cuando sabemos que está mal, lo más... O sea, cuando uno se acerca al infractor y le dice, ¿usted sabe que está mal? Sí, sí, la verdad que yo sé que está mal. Y entonces, ¿por qué está estacionado? ¿O por qué hizo tan... ¿Te quedás un momentito con nosotros? ¿Cómo no? Pero planteábamos con Gabriel Cantelli, con quien hablábamos de seguridad vial recién, la posibilidad que a veces se da que en un lugar donde no se puede estacionar, llega una persona con su auto y estaciona. No se puede estacionar, estaciona. Automáticamente estacionan dos, tres, cuatro, cinco más. ¿Qué pasa por lo que pensamos en ese momento? ¿Es una situación que se puede explicar desde el cerebro, estimado doctor? Sí, tiene que ver con el estudio de lo que se llama cognición social. A ver, ¿qué estudia la cognición social? Como si cada individuo fuese una neurona y que entre todos integramos un gran cerebro, ¿sí? Trato de resumírselo. Esa cognición social varía, por supuesto, de cultura a cultura y en lugar en lugar. No es en todos lados igual, más allá de que las bases anatómicas sean las mismas, se expresa de diferente manera, depende de la cultura. Y ese es un ejemplo. Si pasa eso, es porque nuestro modo de actuar frente a determinadas leyes no está bien arraigado. Nuestra educación no está bien arraigada en nuestro cerebro y no lo tenemos como un hábito, sino que lo tenemos como una amenaza. Estaciono mal, me ponen una multa. Ahora, cuando uno estaciona mal en frente a otra persona, esa amenaza disminuye, porque nuestro cerebro reacciona a decir, bueno, mirá, si esa persona no la está multando en este momento, la amenaza para no estacionar mal disminuye y entonces mi cerebro dice, es más fácil, porque el cerebro siempre busca lamentablemente lo simple, estacionar mal y estacionar acá y me acomodo. Cuando la otra persona viene atrás y ve dos mal estacionados, se potencia, disminuye todavía más la amenaza. Por eso le decía que la amenaza y el premio y castigo sirve, pero para que el cerebro reaccione, no para que cambie a largo plazo. Entonces no es que hay que dejar de ser multa, hay que mantenerlas y al mismo tiempo trabajar a largo plazo con la educación. ¿Es más o menos así, Gabriel, el razonamiento? Es lo que siempre se planteó, ¿no? Que la base de la educación, porque es un cambio de conducta lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? No es la represión en el momento que es lo que vale únicamente, sino que es complementario a un sistema, o sea, un proyecto a largo plazo educativo, donde, por ejemplo, en el 2005, educación vial en las escuelas no se daba. Bueno, hoy no es una materia, pero bueno, es algo que se toma como un proyecto anual y se presenta a fin de año. Bueno, eso avanza y en los chiquitos, yo creo que el colectivo va a ser el mejor, ¿no es cierto? O sea, porque ya se lo dicen a los padres, ¿no? Bueno, muy bien. No, muy bien. No, muy bien. No, muy bien. No, muy bien.